Ella es pura dinamita De todas las ranas es mi favorita Yo soy tan interesante De todas las ranitas es la más fascinante Salto al compás de sus manías Yo alimento sus fantasías Cloti, cloti, cloti belleza La flor más agraciada de la naturaleza Cloti, cloti, cloti mi amada Tengo el corazón que me sube a la papada Ella tiene alma de princesa Y me da vuelta cuando me besa Yo conozco todos sus secretos Lo vuelvo loco, él es tan travieso Salto al compás de sus manías Yo alimento sus fantasías Cloti, cloti, cloti mi amada Soy el sapo macana, tu sapo cantorre Cloti, cloti, cloti mi amada Tengo el corazón que me sube a la papada Cloti, 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 cloti mi amada Soy el sapo macana, tu sapo cantorre Cloti, cloti, cloti mi amada Tengo el corazón que me sube a la papada Cloti, cloti, cloti mi amada Soy el sapo macana, tu sapo cantorre Cloti, cloti, cloti mi amada Cotito, cloti mi amada Tengo el corazón que me sube a la papada Dinamita Princesa Gracias por ver el video.